Bienvenido al unboxing del Honor X6A Este teléfono tiene un precio entre los 140 a 160 dólares dependiendo del país Déjame en la caja de los comentarios que precio tiene este teléfono en tu país Bueno, de entrada tenemos el teléfono en este color que me parece bastante pero bastante llamativo Un gama baja no tiene por qué ser feo El color es denominado Lago Cian, bastante raro ¿no? ¿Y qué incluye el teléfono? Primero que nada una bonita funda transparente, gracias, se agradece al 100% La llave para acceder a la bandeja SIM, certificados de garantía, guías rápidas, un cable USB-C Y claro, no puede faltar nuestro cargador con un soporte máximo hasta 22.5W La verdad para ser un gama baja no está nada mal en cuanto a accesorios teniendo en cuenta la competencia que tenemos actualmente ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo funciona este Honor X6A? Primero que nada, déjame comentarte que la versión del X6A Plus con la versión normal Es prácticamente lo mismo en especificaciones generales Aquí en El Salvador y me imagino que también en otros países La versión Plus cuenta con 6 GB de memoria RAM y siempre los mismos 128 GB de almacenamiento interno Mientras la versión normal, la versión que no dice Plus en la caja Cuenta con 4 GB de memoria RAM y prácticamente la misma capacidad de almacenamiento Así que en conclusión, el mismo teléfono solo que la versión Plus lleva más memoria RAM Extraño, pero Honor lo decidió así Y bueno, ¿Quién soy yo para decidir qué es Plus y qué no es Plus, qué es Pro y qué no es Pro? Ahora, déjame saber en la caja de los comentarios qué piensas sobre este tema Y en cuanto a especificaciones, la pantalla tiene una calidad bastante regular diría yo Tenemos un panel TFT y la mayoría de ustedes saben que los panel TFT no son muy buenos que digamos Pero bueno, ¿Demole una oportunidad? Tal vez no, el panel es malo Tasa de actualización 90 Hz, tamaño del panel 6.5 pulgadas, resolución HD Plus en formato 20 noveno El teléfono se lanzó con Android 13, tal cual como todo Honor Probablemente reciba Android 14, probablemente sí, pero la verdad no tengo muchas esperanzas con Honor en este rango de precio La respectiva capa, Magic OS en su versión 7.1 Ahora, si hablamos de su procesador, tenemos al MediaTek Helio G36 Honestamente creo que no fue la mejor decisión de Honor en 2024 Poner un Helio G36 a un teléfono que supera la barrera de los 130 dólares Creo que no está de acorde a la competencia actualmente Pero bueno, déjame saber en la caja de los comentarios qué piensas sobre esta CPU en pleno 2024 La GPU que acompaña a esta CPU es la conocida PowerBR G8320 El teléfono sí tiene slot para tarjetas microSD Por si te falta algo de almacenamiento Apartado fotográfico Tenemos 4 sensores El sensor de selfie, el cual es de 5 megapíxeles focal 2.4 El sensor principal, 50 megapíxeles focal 1.8 Un lente macro de 2 megapíxeles focal 2.4 Y por último, un lente de profundidad focal 2.4 Y sí, no tenemos gran angular El equipo sí tiene lector de huella, está a un lateral Y todo el teléfono es alimentado por una batería de 5200 miliamperios Junto a carga rápida de 22.5 watts Algo que yo sí quiero recalcar y ponerle bastante énfasis Es que a este procesador le cuesta bastante llevar esta capa de personalización Ya que si bien es una versión recortada de Magic OS 7.1 Aunque Honor no especifica si es una versión Lite Está claro que si es una versión recortada Porque sí, le faltan muchas funcionalidades Que sí disponemos en otros teléfonos Como por ejemplo el Honor X8B Y aún así, para este tipo de teléfonos A pesar de esos recortes A la hora de navegar en la interfaz de usuario Se percibe esa lentitud Y cuando cambiamos de una aplicación a otra aplicación Se percibe también esa lentitud Este teléfono está orientado para un público Que se enfoca a redes sociales básicas Pero lastimosamente por el tema del precio Y según las primeras impresiones que tengo del equipo El teléfono literalmente se queda en el aire Porque por unos dólares más Nos podemos llevar el Honor X7B Que claramente es mucho mejor Y por mucho menos Nos podemos llevar el Honor X5 Plus Que lleva la misma CPU Y sí, puede haber una que otra diferencia Contra el X5 Plus En cuanto a portado fotográfico Y calidad de pantalla Pero el X5 Plus cuesta tan solo 90 dólares actualmente Claro, siempre y cuando hablemos de dispositivos Honor Porque si nos vamos a otras marcas Aquí la cosa sí se pone bastante fea para el X6A Plus Pero bien, déjame saber en la caja de los comentarios Qué piensas sobre este teléfono